... ... ... ... nosotros estamos viendo a una elección que planteamos como una relación de municipios y del Congreso. Pero el PAN le fue a proponer al gobierno una revocación de hermandad, es decir, a ver si están o no de acuerdo con el gobierno, ahí se equivocan en la primera. Y en la segunda, el PRD y Convergencia le fueron a proponer al pueblo una elección anticipada. Y todos los que se adelantan, pierden. Y allí ellos están mandando a perder. Pero nosotros estamos apretando, porque los márgenes tenemos que ampliarlos de tal manera que logremos secundarlos en una y otra de las elecciones. Bueno, creo que todos es muy claro que tenemos que ir con todo, porque de lo que logremos podemos hacer un buen gobierno, oírnos del gobierno. Si ellos nos ganan por alguna circunstancia, van a buscar todos los mecanismos para destabilizar el gobierno. Y nosotros vamos y vamos a ser más todavía. Entonces lo que tenemos es hacer lo que venimos haciendo. Esta elección la venimos haciendo desde hace tres años, casi. O por lo menos desde hace mil días. Es nuestra elección. Para los que plantean que es la segunda vuelta, pues hay que darles una segunda mano. Esta es la elección que debimos haber tenido en el 2004. Este es el verdadero resultado con el que debimos haberlos ganado. Porque en aquella ocasión trajeron gente a votar en el 2004. Ahora han traído en menor proporción. Le avisaron de todo. Ahora lo han hecho con la restricción de los instrumentos que están a nuestro alcance. Y vamos a tomar la elección muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, con mucho equipo, con mucha unión. Y esperando tener una gran historia para Veracruz. Para abordar el tema del programa de oportunidades, el uso estratégico que le están dando y el antiguo que hemos diseñado. Este tema del grupo Márquez, el Márquez está aquí trabajando con varios equipos y varios otros equipos recientes, el tema para dar las mismas herramientas específicas de trabajo. Así es. Muchas gracias, gobernador. El gran alión del partido es la estructura de gobierno. ¿Cómo ustedes? De todos los coordinadores digitales y municipales tienen experiencia y saben de qué se trata una elección, lo que es una jornada. Quien gana la calle el día de jornada, gana la elección. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer un trabajo a una semana, a lo mejor, decimos, nunca, pero tampoco, porque es que es a que nosotros nos vamos a identificar. Al tenerlo identificados sabemos que los tenemos que vigilar. Eso se llama movimiento de contención. Desde el día anterior, dos días antes, tenemos que estar sobre ellos, primero platicando, segundo apretando, y tercero, como cuando un defensa se le pega a un delantero, no dejándolos moverse para nada, tarde y noche. Creo que tenemos una estructura en campo muy grande para ponerle a cada uno una persona que esté detrás de ellos. Entonces, creo que todo ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Nuestras gentes del partido que tengan en la representación y en los cuadros de movilización van a ir sobre los promovidos y sobre aquellas gentes que de alguna manera son nuestros votantes. Nosotros tenemos que ir tras de los que son los contrarios. Y ese es un primer ejemplo que tenemos que identificar, tratar, adoptar o si no detener a estos 35.000. Gracias.